Bueno, vamos a empezar la presentación. Lo primero es dar las gracias a Plain y a los sponsors por el evento. Lo segundo es daros las gracias a todos los que habéis venido a este track. Espero que os guste. Creo que puede dar una visión diferente de lo que es un proyecto hasta lo que hemos visto ahora. Y la verdad creo que puede ayudar a clarificar algunos puntos. Una cosa que me gustaría preguntar antes de empezar la presentación es ¿cuánta gente hay que desarrolle o esté en departamentos de IT aquí? ¿Y cuánta gente hay que esté en un departamento de recursos humanos? Vale. ¿Y hay alguna gente que tenga algún tipo de relación con recursos humanos? Aparte de... Nadie. Relación. Bueno, no que tenga novia en recursos humanos, sino que participe en procesos de selección y etc. Vale. Genial. Vale, pues vamos a empezar. Bien. Bueno, me presento primero. Me llamo Xavier o Xavi, como me llama todo el mundo. ¿De acuerdo? Estoy trabajando en Walt Disney, como podéis ver. Y bueno, nosotros nos dedicamos a ayudar a las empresas y a los candidatos a encontrar un mejor trabajo. ¿De acuerdo? Infojobs en Brasil es un site bastante potente, bastante grande. Tiene mucho tráfico y tiene muchas inscripciones, unas 500.000 por día y unos 300 millones de visitas al mes, con lo que se genera bastante tráfico. Atendemos unas 16.000 empresas cada día, hacen login en nuestro site. Y tenemos 36.000.000 de currículums registrados, que es un volumen grande, pero no para Brasil, que tiene 200.000.000 de habitantes. ¿De acuerdo? Nuestro site tiene como tres clientes. Tiene el cliente que es la empresa, el cliente de aquel que solo está buscando porque quiere, y el cliente que tiene registrado un currículum. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. Antes de empezar con la presentación, bueno, esto es ya la presentación, pero antes de empezar en materia, quiero explicar dos cosas. Cuando hablamos de un proyecto de IA, o de inteligencia artificial, a la mayoría de nosotros se nos hace una montaña y se nos parece muy difícil y tenemos que aprender muchas cosas y etc. y es verdad en cierta parte y no es verdad en cierta otra. Primero porque hay cosas que ya están montadas y ahora hablaremos un poquito. Y es verdad porque tenemos que aprender algunas cosas. La suerte es que siempre hay gente que ha hecho algo como nosotros y de la que nos podemos referenciar. Bien, aquí veis una imagen que os debe recordar una película. Esta yo la vi en 1983, yo tenía 10 años entonces. Entonces, el que no haya nacido, que se abstenga de comentarlo, por favor, porque resulta desagradable. Y bueno, entonces, yo lo que recuerdo de esta película es que salí emocionado de la película. Me encantó la película y todas las luces y todos los bichos y todas esas cosas que salían y fueron genial. Pero lo importante de esta película es que refleja que hasta un momento en la historia del cine no se podían hacer cosas o no se hacían cosas. Y llegó un momento en que alguien dijo, oye, pues yo lo voy a intentar. Yo tengo el conocimiento, creo que se puede hacer y creo que lo vamos a hacer. Y lo hicieron y les dio muy buen resultado. Lo importante es quedarse con esa idea. O sea, hasta ahora era difícil y a partir de un día, que nadie sabe, eso se puede hacer. Y eso es lo importante en realidad, en este caso, en estos proyectos que estamos haciendo. Otro ejemplo, pues no sé, yo estudié robótica en la universidad y me pasé seis meses de mi vida multiplicando matrices para hacer rotaciones. Y nunca vi un solo brazo de un robot. Lo más cerca que estuve era de una foto. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora cualquier niño de 16 años se va a hacer un cursito de robótica en cualquier centro de informática al lado de casa, se compra las piezas por Amazon, se monta un robot y se va a hacer guerras de robots. ¿De acuerdo? Que es para lo que sirve, o sea, solo para hacer guerras de robots. Entonces, ha cambiado, el paradigma ha cambiado. O sea, algo que era antes súper serio, súper difícil, no sé qué, ahora no es así. Está ahí, está disponible. Y si hablamos de inteligencia artificial, pues pasa exactamente lo mismo. Los que ya tenemos algunos años, estudiamos inteligencia artificial, nos lo pasamos muy bien porque la profesora era muy simpática y era muy guapa, hay que decirlo. O sea, dos motivos buenos para ir a la clase. Y bueno, estuvimos haciendo algoritmos, estuvimos estudiando, intentando implementar un algoritmo, utilizamos Lisp. ¿Alguien sabe qué es Lisp? Bueno, pues si tú lo sabes, no te comento nada más. Entonces, es horrible. ¿Y qué pasó? Pues hicimos un juego, hicimos un programa que ordenaba la entrada y salida de trenes, porque solo podían salir por una vía. Acabé la carrera, salí de la carrera y se borró. ¿Y por qué se borró? Porque entonces no había nada. No había nada. No había empresas que lo implementasen, no había la posibilidad, no había nada. Y cuando estoy hablando de que estamos popularizando la inteligencia artificial, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que ahora, igual que con la peli, ahora se pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Lo primero es porque tenemos las herramientas necesarias. Ahora conseguimos coger una supermáquina, ponerla en el cloud, alquilarla por unas horas, hacer nuestras pruebas, quitarla, que antes era imposible. Tú no tenías acceso a una supermáquina o la tenías que comprar físicamente y eso era imposible para la mayoría de nosotros. Las máquinas tienen las GPUs necesarias, las CPUs, la memoria, el almacenamiento es casi limitado y etc. O sea, físicamente, técnicamente, ya lo podemos hacer. ¿Qué más nos ayuda a eso? Pues que hay un montón de elementos de software que ya estén desarrollados. Ya no hay que volver a desarrollar el algoritmo que clasifica y ordena y bla, bla. Esto ya está hecho. Nosotros cogemos estas piezas, las combinamos con cierta lógica y conseguimos un resultado. Y el tercer punto, y muy importante, es el mercado está maduro. La gente está demandando esto. Ya no estamos hablando de, es un nice to have. No. Estamos hablando de que es algo obligatorio. En Brasil, nosotros tenemos un equipo de ventas. Y a este equipo de ventas, un famosísimo CRM, que su nombre empieza por Sales y acaba por E, vino y nos hizo una demo. Y al hacernos la demo, sacaron un teléfono, le dieron al botoncito y grabaron. Estoy en Infojobs y estoy haciendo una demo de cómo funciona esto. Y esa nota se quedó grabada. ¿Ok? Eso es empezar a utilizar inteligencia artificial. Y esa nota grabada en el CRM fue, para nuestros comerciales, fue, ¡guau, esto es maravilloso! Esto es genial. Y es verdad que es bueno, pero es muy sencillo. Pero es la primera aplicación. ¿De acuerdo? Y todas las empresas, todos los que estamos aquí, estamos en disposición de hacer eso. Y eso es importante que lo recordemos. Bien. En realidad, esta empresa que es seria y que realmente hace bien las cosas, el valor que realmente entregan es que tu cuadro de mandos te lo configuran o te sugieren cómo configurarlo en función de la actividad de tu empresa. Ellos están traqueando lo que estás haciendo en todo momento. Y dicen, bueno, esa es empresa que vende servicios, que tiene tantos comerciales, que los tiene divididos en un grupo, en otro grupo, etc. Pues los reports que necesita, el dashboard que necesita, es este. Y este es un proyecto mucho más complejo y que quiere mucho más formación y muchas conexiones, a que también se puede acceder, pero en un siguiente nivel. Así que, por ejemplo, si queremos hacer algo sencillo y rápido, como el ejemplo que nos ha puesto David hoy, si queremos reconocer la voz de nuestros usuarios, podemos ir a Cognitive Services. Si queremos reconocer fotos, hemos visto ejemplos, podemos ir a Cognitive Services. Están ahí, son súper fáciles de utilizar. ¿De acuerdo? Si queremos avanzar un poquito más, podemos utilizar ML.NET. ¿De acuerdo? Que no es el framework adecuado para aplicaciones super performance, pero están allí y podemos empezar simplemente con eso. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. No hay esa barrera. Esa barrera la podemos superar. ¿De acuerdo? Bien. Cuando me dijeron, ¿ves a presentar lo que habéis hecho en Infojobs? Digo, vale, pues vamos a presentar. Y todo lo que hemos hecho, lo único que deben nuestros usuarios es el 95%. O sea, un proyecto que lleva un montón de horas, el único resultado es este. Y esto es importante, que lo recordéis. Vais a invertir un montón de horas en un trabajo en el que al final quizá el resultado es un numerito. ¿Cómo utilizáis ese numerito y qué impacto tiene en vuestro negocio? Solo vosotros los conocéis. Pero es simplemente un numerito. ¿Aquí qué representa este numerito? Pues este numerito representa cuál es la probabilidad de que este candidato fuese seleccionado para esta oferta. Teniendo en cuenta infinitos valores que ahora comentaremos. Pero fijaros, un trabajo de casi tres o cuatro meses, no recuerdo bien, donde habían tres personas de Plain, Sara, Alexander y Rodrigo, se resumen esto. Además del trabajo de la gente de Infojobs, porque nosotros también tuvimos que hacer bastantes cosas. Muy bien. Pues entonces, como decía, cuando me pensé, bueno, ¿cómo presento esto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces dije, ah, pues mira, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a presentar el proyecto y cómo lo hicimos a la vez. Y la idea es que tengáis la visión de qué es lo que vais a encontrar durante el desarrollo de un proyecto como este. No deja de ser un proyecto de software y, por tanto, todos los que habéis trabajado o participado en proyectos de software, ya sabéis cómo es, pero tiene ciertos detalles. Y eso es lo que me gustaría que vieseis. Y me gustaría que vencieseis el miedo a iniciar un proyecto de IA. Cuando iniciamos un proyecto de IA, pues vemos aquí un montón de cosas que construir, ¿no? Como estos edificios, ¿no? ¡Juad! Tengo que hacer todo esto. Ya, pero todo esto me parece súper difícil. No lo es. Lo es y no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que os quiero explicar es, en cualquier proyecto de IA vais a encontrar estos roles. No os voy a explicar qué son. Buscáis por internet y está súper claro. Pero sí que es importante tener cierto concepto. Hay una persona que tiene que conocer el negocio y que tiene que tener la inquietud en el negocio. Hay otra persona, otro rol, que tiene que conocer los datos, ¿de acuerdo? Para poder decir, yo creo que esta inquietud que tú tienes se puede reflejar con estos datos o con aquellos que no tenemos pero que somos capaces de captar. Y hay una tercera persona, un tercer rol, que dice, muy bien, yo con estos datos, esta inquietud y etcétera, yo creo que consigo crear un patrón, consigo inferir alguna información con lo que podemos dar resultado a la inquietud. ¿Sí? ¿Sí? Flujo de inicio del proyecto, definición del proyecto, desarrollo del proyecto, con sus fases parciales, la entrega y etcétera. Cuando hablamos de empleo y de job sites, nosotros, en Infojobs nos gusta decir, sobre todo en esas reuniones, ¿no? Nos reunimos todos, ¿no? Y es esas reuniones anuales donde todo es súper guay, la empresa funciona muy bien y hablamos de estrategia. Decimos que nosotros trabajamos para que la gente sea feliz. Y sea feliz porque encuentra un buen trabajo, porque encuentra un trabajo adecuado para él, porque encuentra un trabajo en donde las empresas, la empresa lo está valorando, sus compañeros. Bueno, no os tengo que explicar que el empleo, el trabajo donde estáis, es una parte muy importante de vuestra vida. Hablamos de más de ocho horas, ¿de acuerdo? Porque nadie sale y desconecta, hay gente que dedica más tiempo, hay gente que se le complica la vida. Entonces, en el trabajo debemos ser felices. Y nosotros lo que intentamos es encontrar ese match, ¿de acuerdo? El match correcto entre la empresa, entre el fit cultural de la empresa, el fit cultural del candidato, entre los requisitos de la empresa, las expectativas y etc. Así que siempre decimos, nosotros en Infojobs intentamos hacer la vida mejor para los candidatos. Y para hacerlo, en nuestro caso, pensamos que encontrar aquel candidato que se adapta mejor a aquella oferta y a aquella empresa es la mejor forma. Porque solo así el candidato o el empleado va a estar feliz en esa empresa. Y para eso quisimos utilizar un poquito de inteligencia artificial. A mí me gustaría mucho deciros, bueno, cuando iniciamos el cambio de negocio, pues estábamos en un garaje como Bill Gates o como Steve Jobs. No es verdad, no estábamos en un garaje. No, pero teníamos una visión súper clara y... No, no es verdad, es mentira. Ni teníamos garaje, ni teníamos visión clara. Nosotros en 2016 teníamos un montón de datos de 10 años. Bueno, Infojobs ahora tiene 13 años. Por lo tanto, sí, en 2016 teníamos un montón de datos de inscripciones, candidatos, empresas, fits culturales. Bueno, un montón de cosas que estaban allí y que decíamos, ostras, que los datos son oro, que los datos son el petróleo de hoy en día. ¿Y qué hacemos con esto? Y entonces pensábamos cosas, ideas, ¿de acuerdo? Y salieron algunas ideas. En 2017 ya volvimos a hablar sobre este tema, pero ya surgieron algunas ideas y algunos proyectos que realizar. Incluso hasta hicimos una pequeña presentación de uno de los proyectos. Bueno, no se concretó. Y en 2017, en 2018, perdonad, empezamos a hacer una herramienta nueva, una TS, que para los que no sepáis es como un... Es un área de empresa un poco más avanzada en la parte de recursos humanos, en la que incorporamos muchas herramientas que no teníamos en la herramienta actual. Y al hacerlo, bueno, pues dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Esto, esto, esto y esto y esto. Muy bien. Y nunca pensamos en inteligencia artificial. Pero resulta que nuestros competidores sí habían pensado en eso. Y entonces, uno de nuestros comerciales, después de que le preguntase, oye, ¿y tú por qué crees o cómo crees que podríamos vender más? Y estuvo cuatro segundos pensando y dijo, es que nosotros no tenemos inteligencia artificial. Y ahí se creó la necesidad. Tan triste como eso. Por eso tenemos inteligencia artificial en InfoJobs. Así que... Pero bueno, tenemos inteligencia artificial, qué guay. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer un proceso que ayude al candidato, etc. Así que recibimos una EPIC que decía, poner inteligencia artificial en InfoJobs. Y ya está. Y ya pues empezamos. Bien. Para hacer esto, pues ¿qué se nos ocurrió? Pues vamos a ver cómo podemos hacer esto, de inteligencia artificial. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos automatizar? ¿Qué tiene valor y qué no tiene valor? Este cuadro no lo teníamos en su momento, pero me parece muy bueno. Entonces, este cuadrante presenta qué cosas se pueden automatizar fácilmente, cuáles tienen valor el toque humano y cuáles tienen menos valor el toque humano. Y nosotros dijimos, pues nos vamos al cuadrante de la izquierda arriba. Y empezamos a ver y decimos, evaluar competencias interpersonales. Esto está difícil. Además, ya tenemos un montón de test, un montón de cosas que permiten hacer eso. Quizá el resultado de estos test podrían ser un input para un proceso. Y luego dijimos, pues valorar la cultura general. Bueno, pues el fit cultural es una cosa que tiene que participar la empresa, tiene que participar el candidato, es un poquito más complicado automatizar esta parte. Y así fuimos bajando. ¿De acuerdo? Y nos quedamos con este concepto de ranking de infinidad de candidatos, que es el numerito que hemos visto anteriormente. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Vale? Y cuando empezamos a trabajar dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y empezamos a pensar que teníamos que hacer un proceso, una cosa que respondiese un montón de preguntas. Y nos preguntamos, ¿y cuáles son estas preguntas que tenemos que responder? Y pensamos en muchas y etc. O sea, quizá intentamos hacer lo que hace Inteligencia Artificial, pero a mano. O sea, nos confundimos. El enfoque no era, y no es, ni debe ser. ¿Cuáles son las preguntas que tengo que responder en este proyecto de Inteligencia Artificial? No lo sé. No lo sé. No importa. El sistema nos va a decir qué es lo importante. Porque para eso está. O sea, si nosotros somos capaces de decir qué es lo importante en un proceso de selección, no necesitamos un sistema de Inteligencia Artificial. O sea, tenemos que hacer proyectos en los que Inteligencia Artificial aporte algo. Pero no me vale algo que ya sabemos. Entonces, nosotros, bueno, nos dimos cuenta, después de equivocarnos, de qué es lo que teníamos que hacer. Y en realidad lo que tenemos que hacer es pensar cómo funciona el proceso de selección, ayudar al sistema a entender cómo funciona la procesión, buscar todas aquellas variables que son necesarias y meterlas al sistema. Bueno, nosotros, para empezar todo esto, lo que hicimos es una reunión con los chicos de Plain y explicamos nuestro negocio y les explicamos qué es lo que pensábamos que tenía que ser. Y ahí empezó un debate súper bueno, súper rico, que yo os recomiendo que lo hagáis siempre que podáis, en la que una parte explicaba sus experiencias en otros proyectos de Inteligencia Artificial, nos daban ejemplos, nosotros explicábamos lo que queríamos, ¿de acuerdo? Y nos fuimos enriqueciendo. Y cada uno fue aportando su granito de arena hasta que conseguimos un proyecto. Lo que nosotros le explicamos a Plain es que, desde nuestro punto de vista, el proceso de selección de una persona depende de muchas cosas. Y por eso he puesto la cebolla, porque tiene muchas capas, una cebolla tiene muchas capas. Y cada una de estas capas está más cerca o más lejos del core. Entonces, para mí el core, en nuestro criterio, el core es que el proceso de selección más personalizado posible es aquel que respondería a lo que exactamente haría un reclutador. ¿De acuerdo? Pero el más generalista es el que responde simplemente a la descripción y después al cargo. Me voy a explicar. Cuando buscamos a alguien que sea un desarrollador, tenemos dentro de los desarrolladores muchos perfiles, pero hay una serie de cosas que son más generales. Entonces, esa sería la capa superior, la que nos aporta menos valor. Cuando decimos un desarrollador C-sharp, estamos añadiendo valor. Es decir, a medida que bajamos, que entramos en las capas de la cebolla, de acuerdo, de fuera adentro, estamos personalizando más el proceso de selección. Y nosotros lo que queríamos es llegar hasta el núcleo. Es decir, personalizar el proceso de selección hasta el nivel del reclutador. ¿Por qué hasta el nivel del reclutador? Porque un reclutador tiene sus propios criterios. No todos los reclutadores contratarían a las mismas personas. Por afinidad personal, por afinidad cultural, por conocimientos, porque unos valoran unas cosas más que otros, etc. Y nosotros lo que queríamos es ir hasta el fondo. Pero bueno, ir hasta el fondo significaría tratar todas las contrataciones de todos los reclutadores que hayan pasado por Infojobs. Y eso era casi imposible. Así que pactamos con Plain intentar llegar al nivel más profundo posible. Perdón, no he dicho que si queréis preguntar en cualquier momento, levantéis la mano y ya está. Y si no al final, o lo que sea. Este tema es un poco difícil. La gente que no está en recursos humanos quizá no lo coge. Y si lo habéis entendido, perfecto. Y si no, continúo. ¿Alguien quiere preguntar, dudas sobre esto? No. Vale. Entonces, pues iniciamos el desarrollo. Iniciamos el desarrollo con la gente de Plain. Y bueno, pues, ¿qué fase se iba a tener este desarrollo? Esta es la parte de cualquier proyecto de IA que va a ser un poquito diferente de cualquier otro proyecto de desarrollo de software normal. Y es que en IA, primero se hace un experimento siempre. Y eso quiere decir que igual no da resultado. Y si no da resultado, pues abandonamos el proyecto y no perdemos más tiempo. Y si da resultado, hay que trabajar sobre los datos, hay que probar múltiples algoritmos, hay que esterear el modelo y hay que ajustarlo. Y estas fases son obligatorias y superimportantes cada una de ellas. Cuando estudiamos los datos, lo que estamos haciendo es coger todos los datos que tenemos, los ponemos en algún formato que un sistema pueda tratar y se traspasan al algoritmo. ¿De acuerdo? Aquí, si tenéis planteado hacer una estrategia a largo plazo de inteligencia artificial, yo sí que os recomendaría que miraseis cosas como un data lake. Por ejemplo, SIDRA es un buen data lake. Eso os podría ayudar. ¿Por qué? Porque, al final, entregar los datos es un esfuerzo y un trabajo. Cualquier data lake os ayudará a que el departamento de IA o la empresa de IA que tengáis pueda acceder a la información sin necesidad de detener otros proyectos y otros procesos. Esto es simplemente una recomendación off the record y yo lo haría. Nosotros tenemos muchos datos de los candidatos. Tenemos el currículum, las experiencias, estudios, un montón de datos. Que recogemos de, esto va un poquito lento, del currículum del usuario. Aquí el usuario pone muchos textos, pone descripciones de empresa, pone informaciones personales, incluso, dónde ha trabajado, cuál fue su experiencia, dónde ha estudiado y etc. Y luego tenemos un montón de información que reflejan las acciones que han realizado las empresas. ¿Qué currículums hemos visto? ¿Cuántos hemos imprimido? ¿Cuántos estrellitas le hemos dado a un candidato? Y una parte muy importante para nosotros son la información del proceso de selección. La información del proceso de selección significa simplemente es cómo han ido avanzando aquellos candidatos que la empresa ha considerado mejores. Primero hacemos un grupo de los preseleccionados, después los entrevistamos, hacemos un screening, los pasamos a pendientes del test de inglés, les hacemos hacer el test de inglés, tienen un resultado, los filtramos, oye, los que pasen de un 5 aprobados, los otros fuera. Todo esto lo hacemos en cualquier proceso de selección. Así que, a medida que van avanzando, digamos que esos candidatos adquieren relevancia. No es lo mismo un candidato que está en preseleccionado que uno que ha llegado a la fase de descartado o de contratado, porque es importante. Y, en el caso de las acciones, nosotros las recogemos directamente de la plataforma. Cuando alguien envía un test, cuando alguien lo mueve, cuando alguien dice, mira, lo voy a pasar inscrito, se ha preseleccionado, lo voy a descartar, le voy a hacer una videoentrevista. Pues todo esto se queda almacenado en el sistema y nos sirve para ambientar cualquier base de datos de conocimiento que podamos tener. Bueno, pues ya, más o menos, sabemos qué información que tenemos, que era la parte aquella que hacía el experto en nuestros datos. Y empezamos lo que es el estudio. El estudio de nuestros datos simplemente es conocer con detalle qué datos tenemos. A veces se puede ver como una especie de proceso de estadística avanzada, donde nos dicen, oye, pues tienes muchos de Sao Paulo, o muy pocos de, no sé, de Río Preto, o de Río de Janeiro, no sé, da igual. Sirve para eso, para cada una de las variables, las dimensiones que tenemos, entender qué es lo que tenemos y si eso tiene algún significado o no. También sirve, pues para evitar cosas como, que hemos visto antes, como el sexo. Si no queremos que el algoritmo considere el sexo, lo eliminamos. ¿De acuerdo? Si el sexo no es determinante en la contratación de alguien, lo eliminamos. Lo deberíamos eliminar siempre, pero no siempre pasa así. ¿Ok? Eliminamos información superflua. Por ejemplo, el ID del candidato, eso no implica nada, simplemente es un... Perdón. No, no, no. Claro. ¿Cuántas variables que estén relacionadas con el sexo? ¿Qué nos lleve de esa información de alguien? ¿Te refieres, por ejemplo, a si dice, me llamo María, y con el nombre ese de determinar el sexo? Sí. Es una forma de eliminar sesgo. Exacto. Nosotros no utilizamos el nombre para nada. Utilizamos las experiencias de los usuarios. Por ejemplo, utilizamos la fecha de nacimiento y alguien podría considerar el sexo. Y en cambio, pues hay gente, ¿no? Y a todos nos ha pasado, digo, pues yo quiero una persona que tenga una cierta madurez o una cierta experiencia. O si dices, bueno, quítale la fecha, muy bien, pero al final tienes unos años de experiencia, también lo puedes deducir. El sexo es algo muy difícil de eliminar. Está implícito, como hemos visto antes, en nuestra cultura. Entonces, es súper complicado eliminarlo. Os voy a hacer una cosa que no os va a gustar, pero en Brasil el sexo es importante para contratar a alguien. Las empresas no aceptan candidatos para un puesto X o candidatas para un puesto Y. Y no es bonito, ¿verdad? Pero nuestros reclutadores no aceptarían que yo presentase un chico para un cargo. Y yo me debo a mis clientes. Existe una ética y etcétera que tenemos que intentar cambiar y sí podemos trabajar en eso, pero nos tenemos que adaptar a nuestro mercado, no a lo que queramos. Bueno, esto es filosofía, pero bueno, igual. Bien, entonces, trabajamos los datos, vemos qué datos tenemos, limpiamos todo aquello que nos sirve para nada. Intentamos eliminar el sesgo en cuanto podamos. Vemos si son íntegros o son textos o son no sé qué, ¿de acuerdo? Y nos pasamos a estandarizar los datos. ¿Qué significa estandarizar los datos? Bueno, un ejemplo muy sencillo es categorizar. Por el sector, no sé, por el sexo, ya que estamos hablando de eso, el tipo de empresa, el perfil del usuario, ¿ok? Otro tipo de estandarización, pues es vectorizar variables. Yo hablo inglés, un nivel bajo, y eso se convierte en un vector. Todas las combinaciones se convierten en vectores, en números, para que se puedan utilizar, ¿de acuerdo? Minarizar variables, que es lo mismo, pero con más niveles, ¿ok? Y todos aquellos que son textos, como las experiencias, descripciones personales, cartas de presentación, pues se tratan como textos. Es decir, o se aplica un algoritmo de TFID, que antes ya hemos hecho una referencia, o el Back of Words, ¿ok? Que simplemente es una forma de agrupar la información y los textos para que podamos tratarlos. La siguiente parte, aquí están muy bonitos las ranitas, es simplemente buscar cuál de los algoritmos, y no voy a explicar ninguno de ellos, da el mejor resultado. La misma información, si se trata con un algoritmo o con una técnica, va a dar un resultado más adecuado, más acertado o menos acertado. ¿Y qué significa acertado? Pues depende de lo que estéis buscando. En nuestro caso, acertado es que si yo expongo un candidato al sistema y este me retorna un valor alto, o sea, un valor de mucha probabilidad de contratación, realmente ese candidato sea bueno. Porque en nuestro caso, tenemos muchos candidatos malos y pocos buenos. En Infojobs, por gracia o por desgracia, hay ofertas que reciben hasta 12.000 candidatos, y al Moxé contratan 20. ¿Los 11.980 son malos? Pues no. Probablemente, la mayoría ni se han leído. Pero los que han contratado son los buenos, sí. Porque se han leído y finalmente han sido contratados. Entonces, como teníamos pocos casos positivos, lo que nosotros hicimos es reforzar los casos positivos. Cuando tratéis con la gente que va a hacer esto, si no lo hacéis vosotros mismos, es importante que tengáis algunos conceptos claros. Y yo recomiendo que estos cuatro los tengáis clarísimos. Que es la precisión, que nos dice cuántos valores hemos acertado de todos los que hay. El recall es cuántos valores, el ratio entre positivos, vamos a decirlo bien, truth positivos dividido entre los positivos y los falsos positivos. Y la accuracy, que utiliza estos dos valores. Y después, se puede crear un tercer valor, o se crea un tercer valor, que es el F1 score. Y ese es un sistema propio vuestro, en el que podéis dar más valor a ciertos casos. En nuestro caso, damos más valor a que el candidato sea bueno, que el candidato sea malo. Entonces, eso sirve para evaluar cuánto de bueno es el resultado que os está entregando este sistema. En nuestro caso, ganó la ranita azul, SFC. Y bien, pues ya tenemos candidato y etc. Y como ya teníamos candidato, dice, pues bueno, vamos a tratar el resto de datos. Y entonces, le pasamos a Plain un archivito con 125 gigas. Y entonces, SFC dijo, yo chicos, yo con esto no puedo. ¿Ves cómo mira el chino a la chica? Pues nosotros así estábamos mirando SFC. ¿Y ves el caso que le hace la chica al chino? Pues así nos hizo caso SFC. Así que tuvimos que cambiar de algoritmo. Pasamos a AdaBoost. Y para poder hacer el reentreno, implementamos, se implementó un sistema de red neuronal. ¿De acuerdo? No es muy irrelevante en la historia, pero simplemente que lo sepáis. Y finalmente, y esto sí es relevante en nuestra experiencia, y creo que en la vuestra también lo será en el futuro, definimos qué modelo íbamos a implementar. Modelo generalista significaba no tener en cuenta nada de un candidato. Simplemente, es decir, este candidato estaría entre los contratados. No me importa la categoría, no me importa el cargo, no me importa el empleo. ¿De acuerdo? El siguiente modelo que tuvimos en cuenta es el de usuario único. Porque nosotros hasta ahora estábamos considerando que un usuario era siempre el mismo. Entonces, lógico, un usuario mismo que se presenta a varias ofertas, en algunas está descartado y en algunas está contratado. Bueno, en una, normalmente. Entonces, eso nos producía una especie de error y confundía al sistema. Así que, lo que decimos es que, en lugar de tratado a nivel de usuario, lo trataríamos a nivel de candidatura, haciendo que para cada candidatura hubiese un currículum, que podía ser una copia de otros, pero, al final, era una forma más sencilla de tratar. Este resultado era mucho mejor que el anterior. ¿Ok? Y ahí nos animamos un poquito. Y, finalmente, empezamos a implementar aquello que os decía de la cebolla. Entonces, llegamos hasta el nivel de la categoría. La categoría, el sector. Y, con esto, mejoramos mucho. Hay un salto cualitativo entre evaluarlo de forma generalista y evaluarlo a nivel de categoría. Bien. Añadimos un poquito más de información. Tratar bien los textos. Coger todos los textos y hacer que esos textos tengan alguna relevancia. Y es verdad, tiene relevancia. Y acabo ganando este algoritmo. Y, por último, se intentó un modelo mixto. Un modelo donde había dos sistemas de clasificación. Uno que era utilizando TFID, por un lado, y el otro, el modelo numérico. Y, después, tomando como resultado la salida de ambos modelos y combinándolos. Bueno, pues el resultado era peor que el anterior. Así que nos quedamos con este modelo. Bueno, pues ya está. Ya tenemos el proyecto terminado. Ya teníamos el proyecto terminado. Y ahora, pues habría que ponerlo en producción. Ponerlo en producción no varía para nada en ningún proyecto. Ponerlo en producción significa planificar la subida a producción, dar al sistema de los requisitos que necesita y implementarlo en tu sistema. Así que pusimos el sistema en producción, pero no lo activamos, lógicamente. Primero teníamos que integrarlo bien con nuestra plataforma. Y lo que hicimos es que, desde nuestra propia plataforma de desarrollo, testeamos el sistema en producción para medir performance, para medir resultado y para ver si era lo que queríamos. El resultado del test fue bueno, pero tuvimos que mejorar en performance y tuvimos que afinar en ciertas categorías. Como veis, siempre hablo de tenemos que afinar, tenemos que ajustar y etc. Es decir, ningún proyecto de ya vais a terminar y ya está. Venga, ya está, ya va a funcionar. Ya sale un 5, no. Hay que ajustarlo, hay que afinarlo. Y es una parte difícil del proceso. No tiene mucho secreto, pero es una fase trabajosa y que debe hacerse siempre. ¿De acuerdo? Pues cuando ya lo teníamos todo en dev, bien probado, contra la parte de inteligencia artificial, lo subimos a producción. Como no teníamos esquio o ninguna herramienta que nos sirviese para activar o desactivar, pues lo que hicimos es activarlo a unos pocos clientes. Bueno, en realidad lo activamos a todos, pero a los nuevos clientes que iban contratando la nueva área de empresa, se le iba activando de forma automática. Y para todos aquellos que ya la tenían, fuimos haciendo que el sistema incluyese las inscripciones que ya tenían y estas inscripciones se iban actualizando con el índice de inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos en producción. Tenemos, sobre todo tenemos la parte de retrain y la de scoring. La parte de retrain sirve para volver a poner más candidatos en el sistema y el que el sistema se enriquece y la parte de scoring es la que utilizamos para consultar cuál es el índice de IA de cada uno de los candidatos. Técnicamente, aquí hay una API, la llamamos, busca en el modelo, nos da un resultado y eso es lo que mostramos en la web. Tan sencillo como eso. No me vale la pena entrar en temas técnicos porque tampoco creo que sea el objetivo. Si alguien tiene dudas, lo podemos comentar después sin ningún problema. Bueno, y llega la venta porque yo no sé cuántos de vosotros hacéis proyectos, pero en la mayoría de los proyectos se venden, ya sean internamente o externamente. En nuestro caso tenemos la doble venta. Nosotros tenemos este proyecto que a diferencia de algunos proyectos de inteligencia artificial, lo realizamos para que los consuman clientes terceros. no para consumición propia. Y gente que a partir de allí va a desarrollar su negocio. Por lo tanto, es importante mantener eso en la cabeza. Entonces, tenemos, como os decía, dos tipos de venta. Interna y externa y tenemos más o menos tres tipos de usuarios. Los agnósticos, que expliques lo que les expliques les va a parecer mal. Los creyentes, que te convencen a ti que tu propio producto es mejor. Y aquellos que están en medio. Entonces, realmente los agnósticos se puede aprender mucho. Hay bastante gente que es agnóstica y con motivos y lo razona muy bien. Los creyentes son aquellos que llamamos early adopters y son gente que realmente te facilita la vida porque vas allí y sales súper contento con el ego súper subido y etc. Y los que están en medio, pues hay algunos que mezclan los dos perfiles y también se aprenden muchos de ellos. De las dos ventas, en nuestro caso, la venta interna es la más difícil. Bueno, primero porque a las ventas externas yo no voy y así que no hay problema. Pero la venta interna sí que es más complicada. Nosotros tenemos como tres compradores. Tenemos dirección en la que hay que decirle por qué hemos hecho esto, para qué lo hemos hecho, qué cubre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestro caso, estábamos protegiéndonos de la competencia, pues no teníamos una funcionalidad. Es verdad que le damos un valor añadido al servicio porque al final la competencia tiene algo mucho más sencillo, pero nosotros nos estábamos protegiendo, que es el principal. Después tenemos el área comercial. El área comercial, chicos, es el más importante. Ellos te van a hacer las mismas preguntas que te van a hacer los clientes. Ellos tienen las mismas dudas que tienen los clientes. Y a ellos son los primeros que tenéis que vender. Si no le vendéis el producto a la área comercial, estamos muertos. No lo vais a vender. Ninguno. ¿Ok? Y luego tenemos el área de marketing, que lo que quiere es que le digas algo que sea mucho mejor que el resto de su competencia y que lo pueda anunciar y que hasta puedas ir a una presentación y etc. Cosa que os recomiendo que evitéis. Sobre todo en Brasil porque es difícil. ¿De acuerdo? Pues esta es la parte de la venta y no os olvidéis de ella si hacéis un proyecto de inteligencia artificial. es muy importante. Es casi más importante que el resto. Bueno, pues cuando ya tenemos la venta hablamos de los siguientes proyectos. Y ahora sí que volvemos a empalmar con la presentación anterior y es volver a escoger dentro de estos cuadrantes qué es lo que queremos. Pero qué es lo que queremos pensando en... Bueno, vale, ahora que ya tenemos un proyecto en nuestro caso y hemos cubierto qué es lo que queremos hacer. Mejorar los KPIs del reclutador. Mejorar la experiencia del candidato. Ganar más dinero. Puede ser. Nadie se va a enfadar por eso. Y eso es lo que es más importante. Tener claro para qué hacemos las cosas y por qué. Yo os he traído algunos ejemplos de lo que podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos ayudar al reclutador en el proceso de selección. Por ejemplo, si voy a contratar a una persona de ventas externas en Sao Paulo, ¿qué tengo que hacer? Pues el sistema podría inferir todos los procesos de ventas que tuviese y sugerirte que haga este test de... no sé, fit cultural, comportamental, que le hagas dos entrevistas porque es lo que hace todo el mundo, que le preguntes esto y que busques este perfil. Sería un ejemplo muy sencillito pero que creo que aportaría valor. Así, cuando yo como reclutador llego, digo, voy a contratar a alguien y el sistema ya me dice ¿por qué no le preguntas esto? ¿O por qué no le haces pasar un test de portugués? ¿O por qué no le haces pasar un test de inglés? Entonces, esto nos ayuda como reclutadores sobre todo aquellos reclutadores que tienen multi perfiles a seleccionar a la persona más adecuada. ¿Podemos utilizar deep learning? Sí. Un ejemplo que sería muy interesante es, bueno, ya que le hacemos la videoentrevista al candidato, cuando le estamos haciendo la videoentrevista al candidato, vamos a ver si está nervioso, si nos miente, si improvisa, vamos a ver qué vocabulario tiene, si tiene un vocabulario rico, si tiene un vocabulario oculto, si este es el vocabulario que estamos buscando para atender a nuestros clientes, por ejemplo. Vamos a ver si la gramática la tiene o no la tiene bien controlada, si sabe componer las frases. En Brasil, a vosotros parece increíble, pero en Brasil mucha gente tiene bastantes problemas con la gramática portuguesa, así que es importantísimo saber el nivel cultural de la persona que estás contratando y si sabe escribir bien en portugués o no. No me refiero a que no haga falta esta ortografía, me digo que sepa componer un texto de más de 10 palabras, o sea, es difícil encontrar gente así. Bien, y podemos coger cosas como la prosodia, que la prosodia simplemente cuál es la entonación que utiliza para reforzar las frases o las preguntas o lo que está haciendo. Eso sería muy interesante para según qué perfiles. Si hablamos del Candidate Experience, pues algunas ideas podrían ser, oye, mira, voy a llegar al site y al candidato le voy a preguntar hola, ¿qué estás buscando? Ah, pues estoy buscando un trabajo de, no sé, de conductor de autobuses. Ah, ¿y qué autobuses has conducido tú? Y vamos construyendo su currículum y vamos construyendo las informaciones que necesitamos. Si sabemos que para conducir de autobuses necesitamos a alguien muy simpático le podemos hacer pasar un test de simpatía. O si necesitamos que verle la cara a esa persona y cómo se mueve, pues le podemos hacer un vídeo. Pero esto se lo podéis sugiriendo el chatbot, haciéndoselo solo. Podemos hacer screening, que significa vamos a ver de todos los candidatos que se me han inscrito, voy a filtrar un poquito por encima. Voy a hacerle las cuatro o cinco preguntas que a mí me sirven para mantener o para descartar al candidato. Podemos relacionarnos con él en lugar de enviarle un email diciéndole hola, la empresa te invita a hacer una entrevista. Pues el chatbot se puede relacionar. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo agendamos? ¿Lo agendamos mañana? No, a mí no me viene mañana. Mañana a las doce, a la una, todo eso se puede hacer. Todo eso es inteligencia artificial y todo eso no es muy complicado. Y lo podemos hacer todos. Simplemente tenemos que saber lo que queremos hacer. Otra cosa interesante, pues, mira, podríamos clasificar a todos los candidatos o podríamos aprender qué es lo que buscan. Este candidato que yo sé que es así, hace una búsqueda y ve estas ofertas. La próxima búsqueda que yo vaya a hacer, no le voy a enseñar todas las búsquedas que dicen analista, que corresponderían a la palabra analista o que contienen la palabra analista, sino aquellas que él hizo clic. Por ejemplo, analista de marketing. Lo que haría es filtrar, personalizar y mejorar la experiencia del usuario. Eso podría ser una ayuda. Lo mismo para los candidatos. Yo como reclutador, si estoy viendo ciertos candidatos para esta oferta, cuando vaya al buscador, ya podría tener un filtro. Cuando vaya al buscador de la base de datos de currículum, de los 36 millones de currículums, yo ya podría tener un filtro que tuviese todas esas características. O que al menos me encontrase los candidatos que cumplen esas características. Y bueno, muchos más. Plan de carrera. Este candidato que ahora tiene estos estudios y esta experiencia de aquí 10 años, ¿qué hará? Pues mira, la mayoría de los que eran igual que él, en 10 años ahora son supervisores de... o ahora son... o cambiaron de sector. Estos abogados que acaban de salir y han hecho las prácticas en esta empresa tan grande, a los 20 años, ¿dónde están? Pues están aquí. Ah, pues me interesa este perfil. O, oye, ¿yo qué tengo que hacer si soy candidato para ser X? Pues puedo ir a ver el plan de carrera de aquellos que son X ahora, compararlo con lo mío, con lo que yo he hecho hasta ahora, y decidir qué acciones tengo que tomar. Bueno, son informaciones que podemos proveer a cualquier candidato. A ver, bonito. Ahora. Insisto, y esta es repetida. Ahí está, hay muchas cosas disponibles, es el momento, si no lo hacemos nosotros, lo hará la competencia, yo creo que es un buen motivo, pero es que es muy fácil, solo nos tenemos que poner y plantear qué es lo que necesitamos. Me gustaría que al terminar la charla y etc., salieseis sin ningún tipo de miedo de iniciar un proyecto de inteligencia artificial y que tuvieses y que digáis, bueno, aunque hemos visto por encima un poquito todo, sé lo que me puedo esperar y más o menos sé por dónde puedo ir. Y evidentemente me gustaría que hubieses entendido cómo hemos aplicado inteligencia artificial en Infojobs y cómo queremos seguir aplicándola. Pues, esta es una presentación que siempre pongo, está en portugués, porque sí, y no sé si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. ¿Cuántos equipos tenemos de desarrollo nosotros? Ahí está la mitad. Somos, en Infojobs Brasil somos 22 desarrolladores, contándome a mí si me puedes contar como desarrollador. Yo también. ¿Tenéis gente de ella? ¿Todos ellos tienen? ¿Todos los equipos de desarrollo tenéis gente de ella? No tenemos a nadie. El proyecto lo hemos desarrollado junto con Plain y ahora es cuando empezamos a montar los proyectos internos y la formación interna. ¿Y en todos lo sabéis integrar? ¿O en todos tenéis la intención de integrarlos en todos los equipos? Es que no hay un todos equipos. Hay un equipo en Infojobs Brasil. Es verdad que dentro, sí, bueno, es un tema de organización, pero sí que hay una cierta división de los proyectos, pero todos han trabajado en todos los proyectos. Entonces, no hay un solo equipo. No hay una... O sea, la gente de CRM también ha trabajado en la gente de Frontend en el proyecto de Infojobs. Los de Infojobs también han trabajado en CRM. Entonces, todos son todos y nadie está encasillado en un rol concreto. Entonces, si en mi filosofía es que todo el mundo tiene que saber hacer de todo, hombre, evidentemente hay un experto. Hay varios expertos, pero no tenemos ningún experto ya en Infojobs. ¿Más preguntas? Antes has hecho una pregunta muy buena que has dicho, bueno, pero si solo cruzamos los currículums con las ofertas, en realidad estás haciendo un matching de ofertas, ¿no? ¿Verdad que has preguntado esto? ¿No? ¿Verdad que vas a enfocar si haces un matching de currículums, lo que estás haciendo es solo tener en cuenta las demás de hard skills y no como muchas candidaturas? En realidad. Y con el proyecto que has visto, ¿crees que eso se cubre? Tienes que decir que sí, porque si no... Me estás dejando pasar. Sí, ahora lo comentamos fuera, ¿no? Bueno, sí. Creo que tenéis muchas más herramientas para... Muy bien. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!